La mayoría de los hombres que sufren de cáncer abandonan su tratamiento por falta de dinero, comentó Carmen Ríos, una de las miles de mujeres oaxaqueñas afectadas por este mal. Más muertes se podrían evitar si el apoyo es equitativo en cuanto a recursos y medicamentos, ya que la mayoría de las organizaciones sociales y fundaciones ayudan más a las mujeres, agregó Carmen Ríos. Es urgente, comentó, que el gobierno del Estado también mire a los hombres, ya que muchos son jefes de familia y vienen cada 20 días de otras regiones para ser tratados y eso significa un importante desgaste económico y emocional. Compartir con los caballeros ese apoyo, que las fundaciones voltearan y vieran que los caballeros no tienen la enfermedad porque sí, simplemente que salió o se dio la enfermedad, pero ellos mantienen una familia, ellos son ahora sí el pilar también del hogar. Entonces yo veo que muchas mujeres batallan con el esposo enfermo, económicamente pues es muy desgastante y ellos han comentado conmigo en el hospital, me han comentado que a veces los pasajes los desgasta muchísimo. Igualmente pidió a quienes ya no necesitan los medicamentos, los donen porque quienes no cuentan con un seguro necesitan de aproximadamente 4 mil pesos cada mes para adquirirlos. Lamentablemente, el seguro popular solo cubre el cáncer de mama y parte del cérvico uterino manifestó. En la entidad es más difícil detectar a tiempo el cáncer gástrico, el de próstata y de colon y estos afectan más a los hombres que a las mujeres oaxaqueñas. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.